La más reciente de la masacre en Orlando, Florida, las autoridades locales dijeron que ya fueron identificadas 48 de las 49 víctimas, la mayoría de origen hispano. El jefe de la policía de Orlando informó que pasaron al menos tres horas antes de que el autor de los disparos, Omar Zedik Maten, fuera abatido por los agentes. Señaló también que el agresor tuvo un par de enfrentamientos a disparos con la policía, pero que una oportunidad salió con dos armas, disparó a las autoridades y finalmente cayó ante los impactos. El fiscal afirmó que investigan la posibilidad de que otras personas puedan estar relacionadas con los hechos. Continúan las investigaciones por el atentado en Orlando, Florida. La masacre dejó 49 muertos y al menos 53 heridos. El atacante fue identificado como Omar Matin, que previo al ataque llamó al 911 para expresar su fidelidad al Estado Islámico. El grupo yihadista no tardó en atribuirse el atentado. En una transmisión de la estación pro-yihadismo Al-Bayán Radio, el grupo extremista aseguró que Dios ayudó a un soldado del califato a matar a 50 personas. Al-Bayán Radio, la masacre de la masacre de la masacre de la masacre de la masacre. Es el mayor en la América de la masacre de la masacre de la masacre de la masacre de la masacre. En 16 años. Y a todos los que se han acercado. Sin embargo, tanto el FBI como el presidente estadounidense Barack Obama afirmaron que hasta el momento no hay pruebas claras de que el agresor actuará bajo órdenes de algún grupo terrorista. La única cosa que podemos decir es que esto está siendo tratado como una investigación terrorista. Parece que el shooter fue inspirado por varias informaciones extremistas que se desimitó sobre la Internet. Todos esos materiales están currently siendo investigados, explotados, así que tendremos un mejor senso del camino que el shooter tomó. Sobre la investigación, el FBI detalló que fueron tres veces las que el atacante habló al 911. En las llamadas juró lealtad al líder de ISIS y a los agresores del atentado de Boston. Hasta ahora vemos ninguna indicación de que esto era un plot directo de fuera de los Estados Unidos, y vemos ninguna indicación de que él era parte de cualquier tipo de network. El atentado volvió a abrir el debate sobre lo simple que es comprar un arma en Estados Unidos, pues Matín compró su armamento con toda legalidad. El presidente Obama insistió de nueva cuenta en la importancia de regular la compra y venta de armas, iniciativa que se ha visto bloqueada por el Congreso desde que Obama llegó a la Casa Blanca. Los virtuales candidatos presidenciales Donald Trump y Hillary Clinton mostraron sus posturas sobre el hecho. Hillary se inclinó por reforzar la inteligencia en el combate al terrorismo. El terrorista de Orlando puede estar muerto, pero el virus que envenenó su mente permanece vivo y debemos atacar con los ojos abiertos, las manos firmes, determinación inquebrantable y orgullo por nuestro país y nuestros valores. En un tono completamente distinto, Donald Trump sembró el miedo a volver a ser atacados, por lo que arremetió contra la migración. Cuando sea elegido, suspenderé la inmigración de zonas del mundo donde existe una historia comprobada de terrorismo contra Estados Unidos, Europa o nuestros aliados, hasta que sepamos completamente cómo acabar con estas amenazas. Todas las posturas marcan el reto que enfrenta Estados Unidos. La intolerancia se genera dentro de su país y representa una nueva cara del terrorismo. Diana Jiménez, Excelsior Televisión. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.